Hola a todos, mi nombre es Lucía y desde Biblioteca queremos contarles que en conmemoración del Día Nacional del Libro, que se celebra este 26 de mayo, conversamos con algunos usuarios de nuestra biblioteca para conocer un poco más sobre sus hábitos lectores y sus vínculos con las bibliotecas. Iremos compartiendo los videos que realizamos durante todo el mes de mayo. Esperamos que les gusten y agradecemos a los usuarios que se sumaron en esta propuesta. ¿Si tuvieras que elegir un libro para un egresado de Liceo? Bueno, no podría elegir un libro, diría que varios libros y lo que elegiría sería que lea. ¿Para leer no me molesta el ruido o completo silencio? Prefiero el completo silencio. Depende del tipo de lectura también. ¿Qué tipo de libros lees por fuera de la lectura académica? Bueno, novelas, cuentos. Estoy leyendo últimamente de Seba Almada, por ejemplo. ¿El libro se raya y se hacen apuntes o se mira y no se toca? Bueno, depende del libro. Si el libro es propio, digamos, y es una herramienta, se usa. Entonces, me parece, se raya y se hace apuntes. Bien. Si el libro es una obra de arte, no es propio, compartido, no se raya ni se hace apuntes. Se toma apuntes en el cuaderno. Perfecto. Y la última, libro impreso o digital. Impreso. Bien.